La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 4.358, de ellos 1.407 son del área de Acoruña, 894 de la de Lugo, 473 de la de Urense, 402 de la de Pontevedra, 348 de la de Vigo, 658 de la de Santiago y 676 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 25 están en unidades de cuidados intensivos, 184 en unidades de hospitalización y 4.149 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 14.434 personas curadas, registrándose 672 fallecimientos. La última persona fallecida fue una mujer de 78 años que estaba ingresada en el hospital Álvaro Conqueiro y que presentaba patologías previas. El número de PCRs realizadas es de 380.003.